Ahora con fuerza las palmas arriba Palmas arriba Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Bésame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Bésame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Empiezas a sentir más calor y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo ves el más hermoso del amor Empiezas a sentir más calor y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo ves el más hermoso del amor Todas las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Básame mi amor, lo ves el más hermoso del amor Martín Lips Música 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 Música